Son estudiantes del Máster Superior en Ingeniería del Diseño de la ETSID. Posan y muestran sus trabajos finales de la asignatura Color Control for Products, en una exposición habilitada en el hall de la escuela. Primer motivo de orgullo. Pero entre todos ellos y ellas, Mikaela Dolezalova, Karla Rojas y Pierre Mogensen, destacando como ganadores además de 1.000 euros que concede la firma Tau Cerámica al mejor diseño. Es decir, su esfuerzo ha conseguido exposición pública, la nota excelente en la asignatura y una recompensa económica. El tema del diseño es, como sabemos, muy personal para cada uno. Entonces, claro, la empresa va más que nada por el tema, me imagino, de la maraturalidad o la producción. Por eso tendrá suscriptores para poder elegir el ganador. Pero la verdad es que es sorprendida y contenta con el producto final. Su propuesta entre las 13 aspirantes se titula El Mar. Tenemos estas formas fluidas, por una parte, en azul, y creamos un espacio entre ellas, el espacio en negativo, que también mantiene una caracterización fluida. La combinación de estos dos espacios, con el azul y el espacio negativo en medio, es lo que nos permite percibir la sensación de contemplar la brillantez del océano, visto desde arriba, lo que sería como el mar Mediterráneo que conocemos. Las otras dos obras finalistas, dotadas con 500 euros cada una, han sido Cotton, de María García y Noa Navarro y María Jover, y Metal Ripple, de Laura Chamorro, Javier Espinosa y Ricardo Soler. La experiencia de trabajar con una compañía que te lleva al mundo laboral, entender los requisitos que te puede dar la compañía, es mucho más real y satisfactorio que, a lo mejor, hacer un concepto en clase y entregarlo. Aquí es mucho más enriquecedor, sin duda. Creo que es muy ilusionante para ellos, en primer lugar, la posibilidad de ver un prototipo fabricado de su propia idea, es decir, no queda solamente en el ámbito teórico, sino que ven realmente la pieza construida. Realmente cada año el número de matrículas aumenta, aumenta, aumenta y bien, bien, está bien. Nueve ediciones cumple ya este certamen, seis, con la colaboración de Tao Cerámica. Nosotros también, dentro del sector, estamos como cerrados, también un poco solemos hacer siempre las peticiones de clientes, solemos ver un poco el mundo de la cerámica en sí y salirte un poco de ese sector. Ves trabajos que al final te sorprenden mucho y puedes ver proyectos que puedes empezar a echar adelante, poder trabajarlos más. Un win-win, como suele decirse. Alumnado, universidad y empresa salen ganando.